Por otra parte, le comento que el cónsul de Estados Unidos aquí en Matamoros, Mitchell Barkin, pues anuncia que el 90% de las visas que se han estado renovando y de las personas que van a renovar su visa no pasan por el consulado. Esto debido a la nueva programa o al nuevo sistema que se estableció en el cónsul de Estados Unidos. Y precisamente nos comenta que además de reiniciar todo esto, pues que la comparación del año pasado va en incremento la solicitud de nuevas visas. Vea usted. El 90% de los que están renovando la visa no tienen que pasar por el consulado, no tienen que recoger todos sus papeles. Es un proceso bien fácil para ellos, más barato. Estamos muy contentos con eso. La gran mayoría, la gran mayoría están aprobadas. La gran mayoría de las que están usando bien sus visas, están cruzando, disfrutándose, divirtiéndose allá, regresando, y estamos muy contentos de ver eso. Lo más importante es decirnos la verdad. Sabemos que mucha gente ha tenido problemas en el pasado. Queremos trabajar con estas personas para ayudarles en tener la visa otra vez. Entonces, dinos la verdad y vamos a trabajar con ellos. Este es nuestro compromiso con el público. Hay varias causas, pero la principal causa es los que lo han mal usado la visa en el pasado. Lo han cruzado ilegalmente en el pasado. Y tenemos en nuestros archivos las huellas digitales de todos los que han estado deportados o detenidos. Entonces, no es muy útil para esta persona decirnos una mentira. Mejor decir toda la verdad sobre lo que pasó en el pasado y vamos a trabajar con ellos, en buscar perdones y otras maneras en que sí se puede regresar. Estamos trabajando mucho, pero en comparación con el año pasado, este año vamos a poder hacer más de 100.000 visas. 100.000 visas es más de 20.000 visas más que el año pasado. Por la eficacia del nuevo centro y el mucho trabajo de parte de mí.